Que ser valiente o cobarde no es sólo quererlo ser, es cosa que aprende tarde el que quiere hacer al arde de que poder es querer. Que como sentencia quede que aquel que quiere podrá, si lo que quiere lo puede. Querer es lo que antecede, pues poder eso se verá. Y es cobarde el corazón si el amor se hace pasión. Corazón cobarde, corazón que no quiere, dicen las mujeres al verme pasar. Corazón cobarde, corazón que no quiere, que nunca en la vida ha sabido soñar. Corazón cobarde, pero ella es que sabe, del enorme tormento que hay dentro de mí, de este grito de angustia, que no brota y se muere, en los labios sellados, porque la perdí. Mi alma está seca, cual es cariño vacío, de tanto llorar. Mi vida está llena de ausencia y de frío, y no lo sabrán. Mas si acaso en la noche, oyerá su paso, saldría a gritar. Porque tengo mi vida, y mi alma en pedazos, y los ojos ya secos, de tanto llorar. Corazón cobarde, corazón que no quiere, oye mis oídos y debo callar. Corazón cobarde, y mi amor se muere, con los brazos vacíos, de tanto esperar. Corazón cobarde, pero ella es que sabe, del enorme tormento que hay dentro de mí, de este grito de angustia, que no brota y se muere, en los labios sellados, porque la perdí. Mi alma está seca, cual es cariño vacío, de tanto llorar. Mi vida está llena de ausencia y de frío, y no lo sabrán. Mas si acaso en la noche, oyerá su paso, saldría a gritar. Porque tengo mi vida, y mi alma en pedazos, y los ojos ya secos, de tanto llorar. Y así pasó por nuestro micrófono, Héctor Mauré, quien estará el próximo jueves, a la hora 20. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.